Ja 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 El yo, si lo weeps, la maldita 668 La maldita 668 es mi retorno Cristian Tisca, este es mi retorno Este es mi retorno Alguna vez, alguien me preguntó ¿Por qué tus poemas son muy cortos? Mi respuesta fue, yo no escribo poesía Es más, yo ni siquiera sé escribir Lo mío es escuper mi vida en lo que tenga en la mano Ya me sé libre de redes sociales Y un pedazo de servilleta de algún lugar de mala muerte O sobre la terza y suave piel De una mujer Lo mío, lo mío Es plasmar mi pasado Mis heridas, mis rosarios Las pocas alegrías Mi día de a mis miedos Canciones dedicadas Frases cortas pero directas Sin tanto pinche rollo Así directo, así como luz la pita Con un poco de sabor y de melancolía Con la intención de ser leído Y escuchado más nunca con la carencia De ser reconocido Si quieres poesía De ser suyo Te das cuenta que ya lo superas Porque lo he visto Porque nací en él y sigo en él Llega un determinado momento en que estalló Y que tú Envuelto en el manto de mis demonios Si quieres poesía Si quieres poesía Ve y come poetas Adelézalo Con las guanmétricas Rimas y cuartillas Porque aquí Aquí No se escribe poesía Aquí Maldita perra Se escupe crudo Un brindis Por mis desgracias Porque cuando llegaron Le quitaron la máscara A todos los putos hipócritas Que me rodeaban Yo no creo en otro cielo Que no sea el atmosférico En lo que sí creo Es en el infierno Porque lo he visto Porque nací en él y sigo en él Si quieres poesía Ve y come poetas Adelézalo Con métricas Rimas y cuartillas Porque aquí Aquí No se escribe poesía Aquí Maldita puta Se escupe crudo Un brindis Por mis desgracias Porque cuando llegaron Le quitaron la máscara A todos los putos hipócritas Que me rodeaban La Maldita 668 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 La Maldita 668